Diferentes organizaciones que preservan la música clásica contemporánea, así como los instrumentos antiguos, organizan un festival de música antigua en el que se pretende conocer interioridades de las grandes composiciones, así como la interpretación de instrumentos antiguos. Vamos a tener la valiosa oportunidad de tener maestros de Costa Rica especialistas en la UD, en viola de gamba, en construcción de instrumentos antiguos, un maestro que es el único en la región que toca trompeta natural en re, que fue la trompeta reservada para las grandes celebraciones en la época de Händel, de Juan Sebastián Bach y de Valdi. La presencia, además, de la maestra Jodie Kennedy, que es especialista en estas danzas barrocas, los maestros que van a poner en contexto nuestro patrimonio van a ser el maestro Omar Morales con el grupo Prosodia, que ellos son el referente internacional de la música compuesta en Guatemala. Ellos, en este momento, son la referencia más importante para saber cómo entender este patrimonio. Vamos a tener también la oportunidad de abrir y exhibir los manuscritos que se encuentran en el Conservatorio Nacional, una visita guiada a los templos para ver los órganos históricos, el centro histórico, y todo esto de la mano del conocimiento de especialistas que están consagrados, y muchos de ellos callados a la boca, están haciendo un gran esfuerzo.